Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fallout 4, mi nombre es Atox Y bueno, estamos aquí en nuestra super mega base Vale, maravillosa, preciosa, cada día un poco más hermosa Y más... en fin Vamos a seguir haciendo cosas, vale Qué pesado soy, en serio Vamos a seguir haciendo cosas, por aquí voy a guardar No sé si tengo algo, imagino que sí Algo es... el agua purificada también Y de momento, bien 305 cartuchos de escopeta Qué alegría, por Dios He puesto aquí, vale, para el que no haya visto el otro video Aunque imagino que lo veréis casi todo, pero bueno He puesto a este hombre aquí para vender munición Y la verdad es que vende munición muy barata Así que vale la pena hacerme caso Vale, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Tenemos misiones Escondite Randolph, no la podemos hacer Limpieza de la... Este hombre quería hablar conmigo Deacon Deacon quería hablar conmigo Perdón Oye Sigo queriendo hablar contigo, si te interesa Sí, sí Ahora es buen momento Estoy acostumbrado a ir por mi cuenta Pero reconozco que trabajar contigo me hace pensar en lo que me he estado perdiendo Tener a alguien que cuide de ti es... Agradable Sobre todo porque uno no sabe dónde se oculta el... Instituto El sentimiento es mutuo Debo decir que haces que parezca fácil Pero empiezas con ventaja En el cuartel general te envidian Te echaste una buena siesta y tus conocidos hace mucho que desaparecieron Espera, todo tiene un lado bueno Si un humano del ferrocarril mete la pata Pone en peligro a sus amigos y seres queridos Tú no corres ese peligro Ah, gracias No lo había pensado así Cuando la centralita se fue al garete Hubo gente que perdió a familiares y a camaradas Tiene que resultar duro A mí me da igual Soy un synth ¿Ah, sí? Al menos eso dicen Así que, en realidad, no tengo nada que perder Para Glory, para mí y para los demás Es más fácil dedicarnos a la causa ¿Qué? ¿Un synth? ¿Eres un synth? ¿Por qué no me lo habías dicho? No me gusta hablar sobre ello Fui uno de los primeros synths en recibir un reinicio craneal completo Así que salía una pequeña chapuza La mayoría de los synths tienen divertidos recuerdos falsos Un hogar feliz, una familia Yo no tengo nada Y eso, bueno, te afecta Como viajamos juntos, quiero que tengas esto Es mi código de anulación ¿Cómo? Si alguna vez necesitas saber algo sobre el instituto, lémelo ¿Cómo? ¿Código de anulación? Si esperas que te crea Necesito pruebas Vale, me has pillado No hay quien te engañe, ¿eh? No es personal Miento a todo el mundo A lo mejor no soy más que otro humano Con gente en casa a la que quiere proteger O a lo mejor no Qué cachondo eres Pero podría ser un synth ¿Lo eres? Creo que esperaré a que el bote de apuestas Del cuartel general Aumente Vale, entonces no es un sí O no lo sabemos ¿Cómo? Cuando necesite pasta Ese código que te he dado Es una certeza No puedes confiar en todo el mundo Aunque alguien parezca sincero Podría ser un sustituto synth Que trabaja para el instituto El problema es reconocer el 90% de las veces que la gente es honesta Y el 10% de las veces que te están timando Muy bien Vale, tenía por cierto encima Algunas cintas O los cintas, vamos Que no me acuerdo muy bien si servían para algo Esto no No voy a dejar caer, obviamente Contraseña de Ernie el impaciente Esto es una No, las contraseñas no se pueden dejar caer, vale Código de anulación de Dicons Me parto A ver No voy a desconfiar en todo Ese era su código de anulación Me parto Fuera Datos del No, no No, no Invasores Z no Libros sin entregar No Llave de Barney No se puede dejar caer llaves De Catherine tampoco Dunwich Bores tampoco Dos llaves de Ernie el impaciente Por algún motivo Ay, llave, 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 llave En serio, de verdad Esto deberían de quitarlo Como en Skyrim ¿Cuál era? En Fallout 3, tío Hay una de esto que pone Llavero Le das click y salen todas las llaves Tengo tres llaves del complejo Que no sé No me acuerdo ni lo que era En fin Perdón Es que así si quiero Bueno, en fin Ay, era una de estas Llavero de casa No, esto no es Muestra inicial del sujeto 12 Escuchadla, a ver lo que es Doctora Patricia Blitz ¿Quién coño es? Voy a aprovechar un momentito, ¿vale? Mientras escuchamos la cinta ¿Dónde se está tan tan mierda, tío? ¿Qué te iba a querer decir? ¿Qué te iba a querer decir? ¿Es esta la prueba segura? Ah, vale Tiene que ver con lo de Responde a la pregunta Con lo otro No, no sé No sé de ciencia Lo, lo ignoro Esto lo puedo leer en verdad ¿Qué te ignoras? Fascinante Madre mía, me explota la cabeza Vale, voy a poner Tenía otra cinta por Joder, por favor Tenía otra cinta por aquí Que me llamó la atención O tenía, por lo menos Llave, 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 llave Llave de Barney ¿Cuál era, tío? Lo mismo Supervisor Forless ¿No? A lo mejor la he guardado en No, no, no A lo mejor la he guardado en En la caja fuerte Vale, voy a perdonarme, ¿vale? Que tarde un poquito Pero Venga Venga, por favor Vamos a darle a vender Perfecto 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 Vale, no os preocupéis Porque ahora lo que voy a hacer es Hacer así Esto para mí Hace mucho que no uso esto Las venden muy baratas Y eso mola un montón Y aun con todo Hemos ganado chapas Y eso me ha llevado Un buen puño de munición De hecho Podría coger todavía más Más cosas Que me hace falta Quitarme cosas de aquí, tío Tengo muchas mierdas Que he ido acumulando De los últimos vídeos Sobre todo Por ejemplo Tengo que tener drogas A montones ¿Verdad? Mire Esto Mejora jet también Y tengo que tener alguna más Psycho jet Tengo que tener algunos Unos bastante Y psico mejora Casi nada Suficiente Creo que Creo que le puedo comprar Busco heros Creo que con esto A ver Vamos a comprar todo ¿Por qué no? Ah, en las bengalas también ¿Por qué no? A ver Me encanta Perfecto Ah, mira para ti Te regalo la diferencia Vale, pues ahora sí Venga, vamos a hacer algo Tío, en serio Tenía una cinta La vi en el último vídeo Que me da mucho la atención el nombre Y no sé dónde está No sé qué es lo que era A ver A ver, en otros Ah, no, no, no Era esta, sí A la cinta para Claire Vale, vale, vale ¿Se acabó? No sé lo que era Se acabó Vale, bueno Pues nada No vamos a hacer nada O sea Con no vamos a hacer nada Me refiero a que vamos a hacer Nada A vagabundear Que es lo que nos mola Vale, vamos a ir Fabrica de conservas De Lubowski No me interesa mucho Creo que por aquí No había nada Si no ya lo hubiéramos Aunque aquí termina el camino Pero no recuerdo yo Que hubiera algo aquí Vamos a ir un momentito ¿Vale? ¿Crees? A ver Ajá Ah, pues sí Hay algo Está eso Y... Y eso es El parson, ¿no? Sí Tenemos el deslog Que es de una misión De los Minions Vale Pero de momento No vamos a hacer nada Claro Me extrañaba que no hubiera nada Teniendo en cuenta Que hay una carretera Que va hacia allí Pero bueno Ah... Vamos para allá ¿Por qué no? Una carretera Y un puente A ver, ¿hay algo por ahí? Con esto no voy a ver Una mierda Compañero Y ahora de noche Tampoco A veces pienso Que me debería De hacer una Una de esto Con mira Por lo menos Una de las armas Con mira telescópica De visión nocturna Tío Porque no sé Qué alcance tiene Aquí tiene que haber Gente mala Sí o sí ¿Eh? ¿Qué llevas? Está todo el día Ah, mira, muy bien Así me molas Está todo el día Cambiándose de gorro Como le he puesto El atuendo De cazasint No se cambia La parte de abajo Pero La parte de arriba La cambia Cada dos por tres Esto tiene pinta De asentamiento También ¿Qué queréis que os diga? Oh no, no, no Es demasiado Complejo Para ser un asentamiento Conservadoras macra Ok ¿Hay gente aquí? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Vale, si entra por aquí ¿No? Bueno, voy a echar un vistazo Por fuera ¿Dónde? Mira ¿Qué tal, hombre? Bien No lo toco Unos cuatro núcleos de fusión De cuatro en cuatro De cuatro en cuatro Como los yogures En pack Anda que En fin Vamos a ver ¿Hay algo más? No, no parece Vamos a darle un rodeo Y a la zona Y ahora entramos ¿Vale? Llave de las instalaciones Me la voy a llevar ¿Por qué no te... Ah, vale Vale, es por esto Vale ¿Piezas de maqueta De robot? Oh Qué cosa más rara, ¿no? Ese sonido, por cierto Por si alguien no... No se acuerda Es el mismo sonido Que se usaba antes Para reparar Los objetos Vale Muy bien, perfecto ¿Salimos por aquí o...? No, por ahí no hay nada Que podamos hacer Presentamiento de reclut Vale No parece que haya Muchos movimientos Si no, ya hubiéramos Encontrado algo O alguien por aquí fuera, ¿no? Quizá dentro Haya más saqueadores Pero no Pero no parece ¿Eh? Ahí va ¿Qué haces ahí? No puede venir hasta aquí Tiro Ahí te quedas Compañero Los he perdido Dos perdidos Y está ahí Tonto Tontorrón Que lo va a perder Ni perder No le he dado No ha alcanzado El rayo ¿Qué haces ahí? Mejor Desde aquí Y con este Llego ¿Eh? Ya que estoy Ya que estoy Ya que es un legendario Relleno los puntos de acción Perfecto Vamos Sí, relaja Arriba 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 Joder A ver Atuendo informal Venga, me vale ¿Y para subir por dónde? No me digas que tengo Ahora Toda la vuelta Por Dios Creo que sí Ay Dios Sí, tengo Dato a la vuelta No me gusta Ah Vale, nada fuerte Vale Listo Vale, pues A ver qué hay aquí Sé que hay más No asentamientos La protección de la noche Mi amiga Sino más ciudades Y cosas que visitar Pero me gusta Es una persona muy meticulosa ¿Sabes? Sí Y un poco ¿Cómo dices? No me lo sé Pero digo Bueno, lo que estaba yo diciendo Que sé que hay más ciudades Y tal Pero me gusta hacerlo así ¿Sabéis? Porque así descubrimos sitios Que a lo mejor Porque si fuéramos a ciudades Por ejemplo Covenant fui Porque me lo comentaste Y llevamos ya un tiempo Sin hacer nada Divertido ¿No? Y... No hay ni tampoco Aquí arriba ¿No? El caso que... Pero Si vamos directamente De ciudad en ciudad Haciendo las misiones De las ciudades Y tal Vamos a perder Muchas zonas interesantes Ahora mismo No podría decir ninguna No caigo en ninguna yo Pero... De las que hayamos hecho Pero coño Yo que sé A ver lo que quiero decir ¿No? Y así pues Vamos descubriendo Cosas nuevas Y tal Algo me dice Que dentro de poco Voy a... Uh... Rifle Francotirador De combate ¿Cómo se hace Un rifle Francotirador De combate? Poniéndole una mira Telescópica Un rifle De combate Imagino Vale, venga Pues vamos a entrar Por aquí ya Y a ver que hay A ver Esperad un momentito Estoy en uno De esos momentos Uh... Vale, vale, vale Es una de esas cosas Que dice He hecho tal... Le he dado a grabar He puesto... El micrófono está encendido ¿Sabéis? Ese tipo de cosas ¿No? Que si no... Si el caso hubiera sido Negativo Pues no me estarías Escuchando Porque no habría Grabado esto Pero bueno Creo que me entendéis Lo que quiero decir A ver Aquí hay muchos Saqueadores muertos La pregunta Idico Esa es la pregunta La pregunta es ¿Quién los ha matado? Porque no creo que sea Un simple... Si fueran necrófagos Ya habríamos visto algunos ¿Sabéis, no? Pero como... Pero como no hemos visto nada Es muy probable Que sea otra cosa Uh... Eso no me gusta nada Me voy a caer Veréis Un cuenco Me parto Tío Dicón ¿Dónde mierda Estás metido? ¿En serio? Gracias Bien No es por nada Sino porque es que De aquí en A Sé que me va a hacer falta Eh... A ver, gracias Todo lo mío es tuyo, socio Vamos a aprovechar ya Me quito ya de en medio Mucha mierda Casi todo es de saqueador O sea que... Que tampoco vamos a hacer gran cosa Otro En serio Mmm... Algo Y eso, tío Vale, eso se puede bajar O subir Vamos ¿Quién os ha matado, compañero? Tío, alguna pista, ¿no? Yo qué sé Es que lo que digo No creo tampoco que sea sanguinario Porque si fueran sanguinario Como suele ser habitual Con los sanguinarios Ay, no Porque pensaba que podía Tirarlo por el hueco Como suele ser habitual Con los sanguinarios Lo lógico sería Haber y encontrar Cuerpos despedazados, ¿no? Hola Vale, ya está Ya sabemos Quien ha matado aquí A la gente Vale, esto se puede mover O sea, dándole aquí Lo voy a hacer Por si ¿Esto qué es? Ah, muy bien Vale Ajá Bandeja A ver Este señor Sí que se ha hecho daño ¿Veis? Muchas cosas Cómo no Y cómo no Deacon Ahora no está Deacon Deacon por aquí Por Dios No las he visto, ¿eh? Estarán por aquí Estarán abajo, ¿no? ¿Qué? ¿Te quieres bajar? Dime lo que quieres Cargando o descargando Que estamos De incógnito Deacon Ja Ya he hecho Muchas veces Es chiste Pero ya lo sé ¡No! Que cabrón Es que se las equipan Automáticamente, tío Coño Que llevo esto encima Pensé que la había dejado en casa Vale Deacon no puede Deacon no puede Deacon no puede Vale 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 Y al tope Muy bien Deacon Panecillo dulce Me parto Están abajo todos, ¿verdad? Grandes espacios abiertos Bueno Voy a ser más selectivo ya A la hora de De coger las cosas Y cojo una bandeja de autoservicio Que es muy útil, claro Nada por aquí Nada por acá Ajá Algo por aquí No parece que haya gran cosa Vale Para arriba No, no Queda mucho, ¿no? Por aquí Bueno, no sé Esto es más grande de lo que parece De primera Porque los enemigos decían Que estaban abajo Esto es para ir al tejado Aquí estuvimos Ah, no Esta es otra zona Gracias Venga ya Oye Claro Puedo ayudarte Espérate porque le he dado Muchas cosas de saqueador Casi todo Casi todo lo que tenían Esta gente Era de saqueador Que es el equipo básico Y no No me gusta Ya sabéis Que pesa demasiado Para lo que es Vale Esto sí Nada ¿Qué hay ahí? ¿Ves? Vale A ver Es la Ya ¿Eh? Uy, que de cosas Claro Claro A ver Bueno Ya Va tocando Matar algo No os voy a mentir Vale Yo llegué hasta aquí ¿Verdad? Efectivamente Bajé por aquí Vale Pues ahora sí Creo que solo nos queda Bajar Bajar, bajar Vamos A la mierda Que no me hubiera muerto Vamos para abajo Debería de Por seguridad Debería de haberlo Hecho antes También Pero bueno Vale Vamos a ponernos A este arma El instinto Es una herramienta Muy útil En lo nuestro Sigo sin saber ¿Cómo lo haces? ¿Qué estás hablando? De nariz Ni nariz Vale Por aquí hay synth Ya lo sabemos La han cerrado Por fuera Perfecto No tengo nada Muy bien Oh No te había visto Compañero A ver Please Soldado Ojo Que no Que no Que no Que no ¿Vaya? Vaya ¿Cómo vamos a matarlo Ahora? Ven Ahí estás Sensores A pie El recimiento Que no 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 No Que 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 no Caminante Ah Me está disparando otro A lo lejos Pfff Pff Va a empezar Si te escapas Más o menos Más o menos Hala Uy Me lo tienes que chafar Atacando Bueno Oh Oh Dormen Tú 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 Que ya estás muerto Copón Gracias ¿En serio? Que cerca ¿Cerca de qué? Joder ¿Cómo llega hasta allí? ¿Qué es eso? ¡Ah! Ha hecho un chiste Plan de Ya está ahí ¿No? Espera que no Yo no me escondo Compañeros Vale Voy a coger Madruda Movimiento Detectado Desaparecido Curioso Ay Dios Atención ¿Sí? A ver Que tengo en el bolsillo A ver Sigo sin diferenciar Unas armaduras De otras Porque es que No hay forma De diferenciarlo Más bien Pero bueno Vale Venga Vale Perfecto Muy bien De momento Vale Vale A estos no puedo atacarlos todavía Están al otro lado Tendré que dar un rodeo Me imagino Reduce el daño por humanos Esto está bien Este que era el legendario A ver si tiene algo Mejor el equipo De hecho Lo de Ahora que lo pienso Lo de ¿Reviste el daño de humanos? Hola Eh Puede ser muy interesante ¿Qué parte es? A ver Pierna derecha ¿Y qué tengo en pierna derecha? Reduce el daño por robot Pues casi me interesa más esto ¿No? Hay más De hecho hay más enemigos Y esto es Esta es de zinc Y esta ¿Y la otra? Es de cuero Pues yo creo que sí Me interesa bastante más Una vez la mejore Tiene que ser bastante mejor Valga la redundancia Vale La sensibilidad de los sensores Debe calibrarse Voy a coger el casco Creo que el plus ese Es lo que Indica que es de mejor Joder De mejor categoría Tío Pero sigo sin saber Sin estar del todo seguro Porque es que no En ningún lado Te lo dicen Ok Ok Llave de las instaladas Paso A ver Vale, ya las tengo Porque ahora suena como si Lo tuviera aquí detrás No entiendo A ver si tenemos por aquí No es la gran cosa No os voy a mentir Vale, vale No le puedo dar más cosas A Dicor ¿No? Coño De hecho esto ahora mismo Bueno, ahora mismo no Porque estoy luchando Contra robots ¿No? Pero esto casi Casi me valdría la pena En Estar Estando sin mejorar Como está Ah, ¿qué tenemos por aquí? Para tirar, digo No, lo quiero ordenar Por peso Please Aquí Coraza de armadura de zinc Esto es bastante bueno Tío Pero es normal O sea, no Esto si lo desguazo No me da nada ¿Y esto qué es? Es nada Lo tiro también Y esta ¿Veis? Esta es peor Este nuevo resistente Pero que no sé si es porque tiene un modificador o no En fin Yo qué sé, tío A veces juro que es que no Hay cosas de este juego que no entiendo Ok Por aquí Por aquí, ¿no? Me imagino que están los malos ¿Esos son trampas? ¿O? ¿O no? ¿O? ¿O? ¿Eh? Muy bien Dale, una no Cuidado Se está Ay, qué tonto soy Ya, ya ¿Qué tal? ¿Así bien? Muy bien Adictivo Cada vez Ah, causa más daño Cuanto más Va Disperso Tengo así De seguir tirando más mierda Por Dios Cáncer Pre Pre No Peso Gracias Bumbo obviamente Es nuestro peso pesado Pero es que no podemos A ver Esto 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 Algo me dice que quieren que vaya por aquí Ahora, espérate que el hostil va Va para allá No te preocupes Ahora me dicen que están arriba Yo no, juro que no entiendo esto Y esta puerta es muy útil Ahora me dicen que estoy en peligro Y además que me están viendo de vellón O sea que no Que ni idea, vaya Sí A ver, a ver No sé por qué cojo todo eso No está Ah, así Que lo tan jodido bien, eh Me estás pegando con tu La munición no es barata ¿Puedes hacerte el muerto por dinero? Potenciado ¿Qué? ¿Concentrador mejorado? ¿Qué mierda es esto? A ver El arma, vale ¿Están viniendo algo? Hay un montón Tío Por haberlo visto por la ventana Pero vamos Por aquí no ¿Por dónde han venido? Este ha venido No ha podido venir por otro sitio Pero que aquí no está Vámonos Vámonos A la mierda ¡Oh! ¡Míralo! O ese era Deacon A ver Ahí Gracias, eh Gracias, Deacon Sí Gracias Vale Vale, líder Va siendo hora de Hacer así No Vale, por Dios A ver Ah, ah Fuera Muere Muere No Joder Es que me van con lo Vale Vale Esto suele tener Cosas muy buenas De equipo, tío Pero No sé si me vale Más la pena Coger todo esto Sí, yo creo que Esto de pesado Es mejor, eh Brazo derecho ¿Veis? Porque este pesa Esto es un brazo Y pesa 10 Esto es normal Y pesa Es que no lo entiendo Pero después En apariencia son iguales Es que no tiene mucho sentido Pero bueno Me da igual Que después lo voy a desguazar Y no No voy a hacer nada Esta es la misma zona Sí, la zona del principio Vale Y aquí no se puede hacer Mucho más Vamos A ver Ah Ah, que están arriba Otra vez Se ha tirado para abajo De verdad Sistema Desconectados Ja, 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 ja El siguiente Por favor Ja, 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 ja Ay Ay Que más tonto Y no nace En serio Bueno, no nace Ya me entendéis No había un botón aquí Para subir esto Ah, que está arriba No hay botón aquí Muy bien Espera Ah, si Compongo Está aquí Me parto Sí, claro No vea Ika Capacidad de autoconservación Nula Por tres de años Así que sí No No me digas Ah Me parto En serio ¿Qué hace, chaval? Gracias Cajo de campaña Venga ¿Por qué no? ¿Dónde está el otro? ¿Qué coña? Vale Ya A ver ¿Eh? Ya lo he visto Ojo puto Está lejos ¿Eh? Ah Ah Hijo Tío Que me ha Que me ha atascado Que ya me ha vuelto a pasar Que me ha atascado En la estantería Me parto Vamos Joder Me parto, eh Me parto un montón Vamos Que no me puedo mover, eh No puedo salir de aquí No puedo saltar Ya Ahora ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Maravilloso, que sí Maravilloso Vamos ¿Y ahora qué hago? Ah Gracias Es la segunda vez que me pasa El problema es que la otra vez me mataron Y eso no me hizo ni puta gracia Vamos No voy a mentir Vale Ya no hay sins aquí arriba, ¿no? Eh ¿Dónde estoy? Por cierto Vale Me dice que está completado ya No lo sabría decirte, eh A ver Sí, me ha encantado esto, eh Me ha encantado Pero un montón Vamos Dejo de campaña Vamos a ver Vamos a echar otro vistacillo por aquí Sí, he dado Prácticamente Ah ¿Veis? ¿Veis que me dejaba yo algo? El típico cofre Especial Con todas las maravillas A ver Vamos a retirar Vamos Y esto Pues no lo sé ¿Qué tengo por aquí? Salto Asesino Bla, bla, bla Vale Madre mía El peso que tienen estos, eh ¿Esto de qué es? Microcarbono ¿Cuál es el material de microcarbono? Es que no me acuerdo cuál era El bueno era el de nanofilamentos, ¿no? Que era el que tenía yo Sí Vale Esto es pieza Esto es resistente Que creo que es el tierdo Pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? Eh Voy a mirar por aquí A ver si había algo más Que tampoco me dieron mucho Mucha oportunidad de entrar Voy Voy a mirar por aquí Cuchara de mesa Trocitos de ardilla Me encanta Me encanta saber Que la gente del año 2077 También le gustaba comer trocitos de ardilla Un colón aquí Esto no lo voy a coger Porque Por ahí voy loco Oh, sí Bien Había que algo que me tenía que dejar Vale Y esto también Vale ¿Vamos para arriba, no? No Bien Muy bien Ahora quedaremos por aquí Nada más pescados Cabezas de pescado Y cosas por el estilo Este señor aquí Nada Nada Y nada Es lo que no entiendo O sea, si aquí hay una revista Tío No me pongas que el sitio está completado Si no he cogido todo lo interesante Yo que sé Sé que no va con el Con el luz Sino con los enemigos Una vez derrotas a los enemigos Es cuando te dice que el sitio ya está completado Pero no Copón A ver, ¿no? Que así no Si no uno se confía Y no Y no busca cosas A ver A ver A ver Puede ser perfectamente Esta no Stars Puede ser Stars Perfectamente Ya está Ah, que hay un protector ¿Dónde viene un protector? Ajá ¿Veis? Esto no lo había investigado Bien Musculina Perfecto Nada por aquí Nada por allá Perfecto Mucha bandeja Vale Perfecto No ha pasado nada Sí Muy bien ¿Dónde? Por ahí puedo Sí, por aquí Por ahí he estado yo antes Otra vez he perdido a Deacon No sé dónde está Pero bueno Deacon es que es muy suyo Ya lo veis Aquí creo que no había nada O O si lo había No Sí, aquí ya está Ya me da Hombre, Dicon ¿Qué tal? Como tú por aquí ¿A qué debo el honor? De que decidas Visitarme Vale, ahora creo que sí Hemos terminado la zona Así que ya nos podemos ir a casa Y lo vamos a dejar Obviamente ya por aquí Porque hemos perdido Mucho el tiempo Era por aquí, ¿verdad? Vale Sí, pero no Era por aquí Vale Pues vámonos Vámonos a A nuestra base Adiós, Dicon Un placer, ¿eh? Yo ahora podría aplastarlo, ¿verdad? Tiene que morir Si se queda ahí abajo Lo aplasto y muere Sería interesante Comprobarlo Pero no va a pasar En fin Muy bien Vale Pues allí estaba intentando hacer el viaje rápido Pero parece que no puedo Te tengo que matar antes a estos amiguetes No 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 No, no, no No, el enemigo te está atacando aquí, compañero Es que no Parece que no lo entiendes Venga, me voy a disparar Por si acaso Que perdona Le voy a dar Dale Dale Uno menos Gracias ¿Por qué me está disparando con un arma? ¿Por qué me está disparando con un arma normal? ¿Qué haces tú con un rifle de francotirador? ¿Quieres venir para acá, hijo de puta? Su ejecución es inevitable A ver, compañero Mejor así Madre mía Eh Que lo desintegrao ¿Qué pasa? Uh No, en serio ¿Dónde está? Vale que lo he matado Pero Por favor No Nada No puedo Bueno, pues nada ¿Es este? Ah, vale Ha ido para adelante No lo al... Uh 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 Vale Eso está Muy bien Eh Deacon Por aquí Deacon, please Ven conmigo Deacon Bueno, no voy ni a registrar al otro Vamos a intentar Irnos ya Y ya está Muy interesante esto, eh Muy interesante A ver ¿Qué puedo tirar? Eh Esto Yo qué sé Esto mismo ¿Me llega? Justo Bueno, casi justo Vale, pues vámonos 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 A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale Eh A ver Compañeros Yo Quiero un montón Pero dejarme algo Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé ¿Veis? Tenemos Esto No, son iguales No, son iguales No, son iguales 15, 16 15, 16 Son exactamente iguales los dos Muy bien Maravilloso Vale, esto es lo que nos interesa Teníamos puesto esto Que no está mal Pero obviamente esto Si lo mejoramos al máximo Sin módulos ¿Por qué sin módulos adicionales? Elegante Elegante es el que tenía puesto el otro, eh Bonito día ¿A dónde vamos? A ver No, tiene tachonado Así, tachonado Muchos quieren ponerle las cosas difíciles Hay gente que solo pretende sobrevivir No estoy dispuesto a aguantar esa clase de mierda Pues si ponemos... No sé cuál ponerle, eh ¿Qué ángulo le puedo dar a esto? No, voy a ponerle el mismo elegante, ¿vale? Perfecto Y ahora Esto le voy a quitar los de estos ¿Vale? Para no liarme después Y esto estaría bien que se dejaran modificarlo desde aquí Pero no A ver, y esto tiene 12, 7 Si le pusiera... Esto sería en 22, 27 Estas mejor, bastante mejor A ver A ver Esta tiene 33, 36 Así 35, 39 Y sería ligeramente mejor Que la nuestra Claro, la nuestra tiene lo de más uno a fuerza Y más uno a resistencia ¿Vale? O sea que no... Que pa' qué, ¿no? Vale, hay que equiparse esto Esto afuera Entonces no se me olvide, ¿vale? A ver Vale, venga, atuendo mejor, ¿no? Perfecto Perfecto Lo del cazarrobot A guardarlo Y ciertamente Lo del rifle S puede estar muy bien Pero tengo que dejo azar Permiso, Nick Y esta es que... ¿Qué paso? Es que no vale la pena Es que es como la pistola de Kellogg Pero con un de esto diferente Vamos Fuera Juraría que ese ya lo tengo Pero bueno No estoy dispuesto A tales Clase de mierda No, no Vale Fuera Fuera Esto Esto la verdad es que puede estar interesante Vale Eh... Dame lo que... Todo Atención Cargando o descargando Puede que sea un peligro Como el protestante Pero en la Commonwealth No faltan En las emociones Perfecto Ahí está A ver, compañero Nick Si tú no llevas armadura Por favor Vale Vale No quiero No quiero por error Eh... Desguazar Ni de esto Antibalas La verdad Sería una pena Si alguien Necesita ayuda Lo... Perfecto Ayudamos Si alguien Necesita una... Vale Guardamos todo Guardamos esto Mira tú que bien Grado de impulso Vale Guardamos la paz De Eddy Esto 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 Y... Estas son mis armas ¿No? Correcto Guardamos todo esto Esto por aquí Esto es la mierda Que tengo Bueno Ahora ya la guardaré ¿Vale? Es difícil Vale Pues bueno Hemos ido a un sitio Nuevo Hemos matado gente Nos hemos reído Porque yo me he descojonado Cuando se han tirado Los impas abajo Pero bueno Eh... Perfecto Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!